¿Viste que el avión pasó de día? ¿Que no pasa de noche nada más? Pasa de noche y de día. Pero de noche que no tiene. Que me contaste la otra vez. ¿Qué le faltaban? Luces. Luces tiene, pero no le faltaban las alas. Sí. ¿Viste? Se los esconde. Tanto que el piloto de la vuelta se va a marear. Sí. ¿Viste todas las vueltas que le había dado la otra vez? ¿Qué? ¿Siempre el mismo piloto? ¿El que va en el avión? El mismo. El de la casa de la avión y se da vuelta y se casa. Y sí. ¿Vos te cansarías también o no? Conocí a más grandes y mayor. Voy a construir un avión de grande. Así. Y me voy y me caso. Y me pongo el gorro de policía. ¿Pero hay gorro de filo? ¿Cómo te vas a poner el de policía? Es parecido.